Alta Voz por PBO llega gracias a UPAL, Universidad Privada Peruano Alemana. En UPAL conectamos tus habilidades con el futuro, conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo, tu potencial con nuestra excelencia académica, conectamos tus ideas con nuestros mentores, tu estilo de vida con nuestra metodología, porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito. Estudia en UPAL, la universidad para los que van más allá. Conoce más en www.upal.edu.p. Licenciados por SUNEDU. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán Garrido Leca para Altavoz en PBO, en esta nueva edición, en la que vamos a tocar una vez más el tema del crecimiento económico, su impacto en la vida de las familias y en este caso particular, el impacto que ha tenido esta caída en el crecimiento de los últimos años, no solo de este año, en la pobreza. Yo tengo algunos cuadros que quisiera mostrar, a ver si me los ponen. Esta es la evolución de la tasa de pobreza extrema y pobreza en el Perú. La línea superior es la pobreza monetaria en el Perú y como verán, luego de muchos años, desde el 2004 hasta el 2019, la pobreza bajó de 58.7 a 20.2. Me van a permitir el comercial, pero verán que entre el 2006 y el 2011, bajó de 58 a 27. Es quizá la bajada más importante que hemos observado en los últimos años de historia. Pero fíjense lo que pasa a partir del año 2019, vemos que vuelve a trepar. Bueno, viene el tema de la pandemia, pero aún hoy tenemos 27% de pobreza. Es decir, hemos retrocedido al año 2011. Esa es la realidad. Y en el caso de la pobreza extrema, que es mucho más resiliente, el pelear contra la pobreza extrema, como lo hemos discutido acá, es más difícil por la dispersión de la población. Repito, el Perú tiene 95.000 centros poblados y alrededor de 86.000 tienen menos de 150 habitantes. Y es allí donde está la pobreza extrema y también en la selva, por supuesto. Pero allí, en algunas zonas urbanas, pero la gran concentración de la pobreza extrema está en la parte andina, encima de los 3.000 metros de altura, 3.600 metros de altura. Y ahí vemos que también, luego de haberse reducido a niveles de bajo de 4, el día de hoy estamos con 5% de pobreza extrema. Este es un tema muy preocupante. Este año vamos a tener, creo yo, un crecimiento negativo. Yo me había atrevido a decir esto hace ya algunas semanas. Lamentablemente es una profecía que se ha cumplido. El ministro Contreras, además, produce algo de ternura, por eso lo sonrío. Ha salido a decir que estamos en recesión. Mala estrategia. No tiene que decirlo así. Más bien lo que tiene que decirnos es qué va a hacer para poder enfrentar esto. Hace unos días, Carlos Paredes, quien estuvo acá, escribió un artículo en gestión en el que decía tomar la sopa contenedor, refiriéndose a que el Ejecutivo está pidiendo créditos suplementarios, más dinero para aumentar el gasto público y así hacer que la economía vuelva a caminar. Lo cual es una política razonable siempre y cuando se ejecute. El problema es que no se ejecuta. En los gobiernos subnacionales esto es aún peor. La ejecución está a niveles de 20, 30%. En el gobierno nacional algunos ministerios están a esos niveles. Pero yo diría que el promedio es alrededor de 50% y no más. Y estamos prácticamente en noviembre. Eso es terrible. Hoy día, para hablar de esto, de estos temas, tengo como invitado a un economista muy reconocido, un gran amigo mío, Urburneo, que ha sido ministro de Producción, ministro de Economía y Finanzas. Y por un buen tiempo, además, director del Banco Central de Reserva. O sea que en el siguiente bloque conversaremos con él en nuestro bloque Propuesta para el Perú. Hacemos una pausa y regresamos. En UPAL conectamos tus habilidades con el futuro. Conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo. Tu potencial con nuestra excelencia académica. Conectamos tus ideas con nuestros mentores. Tu estilo de vida con nuestra metodología. Porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito. Estudia en UPAL, la universidad para los que van más allá. Conoce más en www.upal.edu.p Licenciados por Sunedu. Hoy, los algoritmos quieren atraparnos en un círculo vicioso. Encasillarnos. Pero lo que no saben es que lo nuestro es probar. Experimentar. Por eso, en Casino, cambiamos por fuera. Y seguiremos innovando por dentro. Porque la vida no tiene un solo sabor. Casino. Calel cuida tu salud. Y ahora también tu bolsillo. Nueva presentación económica de 7 porciones. Dale Calel a tu vida. Calel, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. Sin importar donde estés, transmite tu cuidado con tus enseñanzas. Gracias a la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar. Y su lavaza única. Remueve la suciedad sin tener que refregar tanto. Cuidando tus manos. Bolívar. Cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo 3 soles. La Universidad María Auxiliadora UMA es para ti. Que estudias y trabajas. Que no te conformas con lo que tienes y quieres seguir creciendo. Que buscas mejorar tu futuro y el de tu familia. Que quieres una educación de excelencia al alcance de tu bolsillo. Descubre nuestras carreras semipresenciales en... Farmacia y bioquímica. Enfermería. Psicología. Nutrición y dietética. Tecnología médica en terapia física y rehabilitación. Tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica. Administración y marketing. Administración de negocios internacionales. Contabilidad y finanzas. E ingeniería industrial. Estamos licenciados por SUNED. Anímate y únete a nuestra gran familia. Las inscripciones están abiertas. Y aprovecha nuestras promociones vigentes. Infórmate llamando al 389-1212. Por WhatsApp al 98288-7246. O en uma.edu.p. Estudia en UMA. Y cambia tu historia. ¡Aplausos! Los colores rojo y blanco, ¿qué significan para mí? Compromiso. Y sobre todo, trabajar en serio. ¿O está mal ser serio? Ojo, seriedad no significa dejar de sorreír, no. Seriedad es dedicarse y comprometerse. Y eso es lo que la gente espera de nosotros. Porque antes de depositar su dinero, necesitan depositar su confianza. Podemos equivocarnos, pero vamos a corregirnos con la misma seriedad. Si estoy aquí, es porque soy cliente hace ocho años. En serio. Hablemos de ahorro, de solidez, de confianza. Como mereces que te hable tu banco. Escocia va. Hablemos en serio. Ventu Triple Acción mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia, que reaccionaron así. Siempre me alienta fresca. Siento su boca fresca. Sí, siempre está limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿quieren descubrir qué pasta usaron? Abran por favor sus cajas. Es que Dentu Triple Acción tiene una nueva fórmula mejorada, hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está probada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Está viendo PBO Fiberlux, empresa 100% peruana, más de 12.000 kilómetros de fibra óptica, en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, Data Center and Cloud. Contamos con soporte técnico permanente, con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. Simplemente delicioso. Orquídea nace hace más de 30 años en Tarapoto con el objetivo de crear un producto de calidad con el mejor cacao del mundo. Disfruta del placer y el misticismo de la selva peruana en cada bocado. Chocolates Orquídea. Un auténtico sabor para el Perú y el mundo. En Redondos cumplimos 50 años alimentando el cuerpo, la mente y el alma de cada peruano. Y lo festejamos con la insuperable carapulcra de Sonia, con las ricas polladas de Edgar, la pachamanca de Don Marcos, y con cada mesa donde se come como buenos peruanos. Celebramos 50 años de sacar pecho por nuestra comida. 50 años festejando y disfrutando con cada plato. 50 años buscando alimentar siempre un mejor Perú. Redondos. Somos lo que comemos. Propuesta para el Perú. En alta voz. Por PBO. Bueno, estamos nuevamente aquí el día de hoy, tal como lo anuncié, estamos con el economista, ex ministro de producción, ex ministro de economía y finanzas, ex director del Banco Central de Reserva, y nunca ex gran amigo mío, Kurt Burneo. Vamos, bienvenido Kurt, un placer tenerte acá, vamos a conversar, pero antes vamos a presentar un informe que nos va a ser la base de esta conversación. Vamos con el informe. El Ministerio de Economía reconoció públicamente que el Perú está en recesión, y de acuerdo a los analistas, el 2023 será el peor año de los últimos 25 años, dejando de lado el 2020, que caímos 11% por la pandemia. Entre el 2004 y el 2019, se redujo la pobreza del 59% al 20%, incluso en el 2009, pese a la crisis internacional, el Perú no dejó de crecer, y lo hizo con 0.9% ese año. En la presentación del marco macroeconómico multianual, presentado a fines de agosto, las proyecciones mostraban un crecimiento de 1.1% para el 2023. Luego, las proyecciones se redujeron a 0.9% y ahora todos coinciden que probablemente el 2023 cerrará en rojo. Es así que las consultoras han corregido sus proyecciones de crecimiento de la economía peruana para este año. Por ejemplo, Macroconsult estima que el PBI cerrará el 2023 en menos 0,2%. Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, sostiene que los factores que influyen en el pronóstico son el fenómeno El Niño, que afectó a la industria pesquera, la sequía en el sur que impactó en los cultivos, la convulsión social con el cierre de carreteras y la inestabilidad política que esto generó. La inflación por encima del rango meta entre 1% y 3%, llegando a más de 8% y, por último, la caída del sector construcción, que es un motor potente de la economía porque mueve a muchos sectores de la industria y el comercio. Cuba considera que esto es transitorio y señala que es posible que la economía se recupere y crezca el 2% en el 2024. Sin embargo, sigue siendo un crecimiento muy modesto. ¿Pero qué recomiendan los economistas? Carlos Oliva menciona que es necesario desmantelar la agenda antilaboral del gobierno anterior, evaluar el impacto de la eliminación de la política sectorial agroexportadora que eliminó los elementos que formalizaron el sector. Pero un punto que es clave es la restitución de la confianza de los inversores privados, que son el motor que mueve la economía para restituir en los próximos años la caída de 4.5% de la inversión privada y lograr que ésta crezca, más allá de las previsiones del marco macroeconómico multianual, el guía a la luz de estas cifras, se vuelve necesario volver a revisar las proyecciones y generar las medidas necesarias si queremos volver a crecer. Bueno, tal como anunciamos, estamos con el doctor Curr Burneo y vamos a adentrarnos en esta conversación la que espero salgar unas propuestas Curr. Todo el mundo critica, todos sabemos la situación, tú me decías fuera de cámara que hay que retroceder un poco para ver por qué estamos aquí y yo te sugiero que empecemos por ahí. ¿Por qué hemos llegado a esta situación en tu opinión? Antes que todo de nada agradeciendo la invitación, yo creo que hay varios factores que se han venido incubando en el tiempo. Para mí un elemento fundamental por ejemplo es la falta de certidumbre del sector privado frente a instituciones como el caso del Congreso de la República donde no sabemos qué sorpresa nos va a dar el día siguiente. Genera desestabilización. Acuérdate por ejemplo que el Congreso sacó una ley que establecía topes a los costos crediticios y justamente los más pobres son los que tienen más riesgo y por lo tanto los bancos en línea con mayor riesgo pues obviamente tienen que aplicar costes mayores. Claro, ahí el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Exactamente, porque lo que ha pasado es los bancos para no hacer ese problema ya no les prestan y esa gente necesita el crédito como capitán de trabajo ¿a dónde va? A lo que es el sector informal en cuanto a lo que es el crédito incluido los gota a gota. Entonces han lanzado un montón de microempresarios a tener que depender del crédito informal con todos los riesgos que eso implica. Otro tema. O sea, le han puesto en bandeja a ese grande sector de peruanos, empresarios, microempresarios y se lo han puesto en bandeja a estas organizaciones criminales. Y de paso, Hernán, el tema de la inclusión financiera tiene que ver con cuántas personas tienen una cuenta en el sistema financiero pero no solamente eso sino en qué medidas la usan. Y obviamente el problema que viene a continuación por ejemplo es que hay legislación donde te dicen por ejemplo las municipalidades cuando los contribuyentes tienen deudas con la municipalidad la municipalidad puede congelar las cuentas de las personas y entonces desde el momento que se produce eso la gente ya es reticente sobre todo los pequeños los pequeños empresarios digo a tener su plata en una cuenta y moverla porque es un riesgo entonces son yo diría curiosamente la formalidad que en Dios se llama sin formalidad y eso es lo que estamos mirando ahora tiene que haber correctivos frente a eso como te digo como fuente de inestabilidad tiene la parte institucional de entidades como el Congreso como los reguladores también Bueno los reguladores pero incluso para volver al tema de la inclusión financiera ¿no te parece que la superintendencia tiene un rol demasiado pasivo respecto al tema de inclusión financiera? o en todo caso se conocen las cosas como hechos consumados mira lo que ha pasado con varias cooperativas y cajas y fondos de un momento a otro digamos interviene la superintendencia yo coincido contigo que tiene que haber un trabajo más ordenado y explicado a la gente tan así por ejemplo cuando hablamos de la causa de la situación de contracción de la actividad económica a mitad de este año pero yo digo el año no se acaba en junio las proyecciones las proyecciones para los dos trimestres que faltan por parte de los más conservadores le hace banco de inversión le hace el propio banco central todos dicen que el tercer y cuarto trimestre la variación va a ser positiva y lo que yo creo que puede pasar si se maneja adecuadamente el tema de los recursos de crédito suplementario autorizado recientemente al MEF si se maneja bien eso podríamos aspirar tener tasa de crecimiento final del año de 0.4 0.5% que obviamente es insuficiente pero hablar de recesión ahora en la medida en que estamos todavía faltando meses para terminar el año no lo veo muy responsable y ahí lo que se me puede decir es bueno pero habría que corregir al propio ministro porque él fue quien anunció la reacción producía ternura el ministro ojo Hernán eso lo dice Alex a minutos de entrar en el congreso para discutir crédito suplementario mi opinión es que no habiendo causales para un sentido estrictamente técnico hablar de recesión el ministro habla de ello para ablandar un poco a los congresistas y le aprueben rápidamente el crédito suplementario cosa que logró 94 votos a favor impensable en otras circunstancias si creo que para hablar de recesión no solamente tenemos que quedarnos con el tema de dos trimestres seguidos de contracción sino por ejemplo para mí esta es una recesión bien rara porque el crédito privado perdón el consumo privado que te explica como tú sabes casi el 70% de todo el gasto en la economía ha venido creciendo en medio en medio de la recesión ha venido creciendo por rebote también no es un crecimiento real pero ahí el tema de por medio es adicionalmente el empleo formal ha venido creciendo en lo que va del año las variaciones de los incrementos son distintas pero todo en azul en agosto el empleo formal creció en 2.6% la cifra del banco central para mí es un poco raro hablar de una recesión con estos indicadores y yo creo que si hay éxito en estabilizar institucionalmente al país que haya un acuerdo con el poder ejecutivo y el legislativo de que el legislativo deje de lanzar medidas populistas porque en el fondo la gente dice pero el poder ejecutivo puede observar la ley del congreso cuidado los puede observar pero el congreso no las puede aprobar por insistencia o sea la oposición del gobierno y el ejecutivo es un saludo de la bandera pero a ver ahí igual lo que decía Guayo nuestro amigo Guayo en ese artículo que mencioné de tomar la sopa con cuchara el otro problema es la capacidad de ejecución todo lo que tú dices estoy de acuerdo si yo supiera que va a haber capacidad de ejecución pero hay dos cosas que tú que tienes oficio las conoces número uno tenemos alcaldes nuevos y presidentes regionales gobernadores nuevos y a uno le toma pues los dos hemos sido ministros seis meses entender cómo cómo funciona el elefante entonces ellos por novicios no tienen la capacidad de ejecución y el gobierno central debiera tenerla y también estamos viendo los números ese es el problema Kurt si fuese de verdad que van a gastar el crédito suplementario y si fuese de verdad que va a dar ejecución estoy de acuerdo contigo pero qué hacemos en esto o sea qué se puede hacer comentábamos también contratan entidades de fuera creo yo para evitarse el problema de tener que enfrentar a la Contraloría por cualquier cosa para librarse ellos los funcionarios del problema que es carísimo y tampoco ejecutan yo tengo algunas ideas pero quiero escucharte a ti qué buena situaciones extraordinarias implica medidas extraordinarias la verdad los bajos niveles de ejecución es cierto o sea todos los niveles de gobierno pero más a nivel de lo que son regiones y municipalidades entonces independientemente de la ley de descentralización fiscal yo creería que con una medida que políticamente puede ser cuestionable pero hay una que haya una descentralización en cuanto a la ejecución de los proyectos porque si seguimos en este plan hay un detalle que no estaba en los otros años si nosotros no somos lo suficientemente eficientes para gastar en la parte de prevención se viene un fenómeno en el niño global a fines de este año o principios del próximo donde sencillamente la afectación dado que no se avanzó suficiente en cuanto a lo que es el gasto de prevención la afectación en la infraestructura y en la capacidad productiva del país va a ser letal en eso se tiene que ir pensando o sea no solamente en el tema de gastar para reactivar la economía sino también este gasto sobre todo en prevención si rinde sus frutos nos va a permitir que la afectación del niño global que ya se viene sea menos importante pero la otra cosa Hernán es que creo que es un error cuando hay gente que dice el impacto del fenómeno en el niño global depende si es leve o moderado o fuerte depende como nos preparamos claro estamos totalmente de acuerdo en el ecuador el ecuador ha manejado a sus niños mucho mejor que nosotros siempre por lo menos en los últimos 20 años el tema ese eso es un elemento fundamental en la agenda que va de la mano con reactivar pero que va de la mano con el tema de la prevención frente al fenómeno del niño donde ya todos sabemos que se viene el punto es que también de preparados estamos frente a eso ahora a ver tú has dado una idea que yo también pienso además el fenómeno de la descentralización y la descentralización yo soy de la idea de que hay sectores en los cuales la descentralización ha funcionado para bien como vivienda construcción y saneamiento y donde ha funcionado para mal como salud porque es un desastre esta salud con 25 cabezas en lugar de una sola donde debiera haber pues un cierto orden institucional pero has dicho una idea interesante y dice que puede ser controversial pero que te parece propongámosle al país a la presidenta que de acuerdo con los gobiernos regionales o los gobiernos municipales ellos den permiso para que ejecute el gobierno central eso sería lo ideal es decir claro si tú le impones al gobierno regional que tú vas a ejecutar como ministro aquí en Lima podrían por supuesto protestar pero le dices oye sabes que te quiero ayudar si tú no dejas que ejecute yo desde el gobierno central cuando tengo mayor capacidad de decisión mayor experiencia para convocar una licitación no vas a tener nada y en una de esas conseguimos algunos gobiernos regionales que puedan servir de ejemplo y decir bueno que ejecute el gobierno central pero ahí viene el otro problema que es si el gobierno central está en capacidad de ejecutar yo veo el ministerio de vivienda construcción y saneamiento que conozco bien este y veo pues es un sector paralizado y lo que es mira cuál es el ahorro de los pobres los incluidos financieramente tienen una cuenta la mitad de esos no tienen un préstamo solo tienen la cuenta o sea que los que realmente operan el sistema financiero debe ser el 20 25% de la población pero los hay un sector de clase media digamos emergente que si tiene capacidad de ahorro y donde ahorra fierro ladrillo y cemento si tu ves los despachos de esas tres cosas en los últimos meses prácticamente ha desaparecido o sea ha bajado a un nivel en el cual no está viendo ese ahorro y eso también es preocupante y es preocupante pues está parando un sector que genera muchísimo empleo entonces ¿cómo hacemos para que el gobierno central ejecute y cómo hacemos ahí veía que Oliva proponía este prácticamente devolver los incentivos eh tributarios al sector agroindustrial ahí tienes dos o tres temas para comentar comienzo por lo último se erradicó se eliminó digamos la ley de promoción agraria donde definitivamente las empresas agroindustriales han mostrado un empuje importante en estos 20 años pero yo diría Hernán estableciendo un matiz es importante que haya una ley de promoción a la agroindustria pero también es importante evaluar en qué medida mejorar su competitividad en los 20 años que tuvieron la ley de promoción no se trata solamente de renovar en automático probablemente sea necesario cuando nos interese reactivar como ahora pero eso no quita de que se haga una especie de rendición de cuenta la pregunta del millón es a las empresas agroindustriales tú has tenido este apoyo por 20 años qué ganancia de competitividad has tenido pero que resulte de tu propio esfuerzo no de la legislación que te promovía esa rendición de cuenta es importante porque eso justifica que pueda haber más promoción por el lado del Estado porque al final de cuentas estos regímenes implican una reducción digamos en lo que es la carga tributaria en el nivel de las empresas implicadas en la medida que no sea adicional pero definitivamente en esa industria hubo adicionalidad claro 20 años después es un momento hay que evaluar el momento bueno para poder evaluar no renovarlo pero tú no dirías por ejemplo si hacemos un decreto de urgencia que renovamos por 4 años eso inmediatamente para poder dar confianza lo que pasa es que hay que saber si la delegación de facultades está considerada esta opción como esta sino que lo vuelvan a pedir y ese es el tema de la relación con el Congreso o sea es un poco complicado porque en mi opinión la relación entre lo que es el Congreso y el Ejecutivo está en una suerte de calma chicha o sea algo así como que el tema es un pacto de no agresión la pregunta es hasta cuándo bueno pero esa incerteza es lo que también de saliente es cuestión de oficio del Ejecutivo Kurt tú has sido ministro yo he sido ministro yo pasé creo que 14 leyes por unanimidad es decir tú vas haces tu chamba te sientas con los congresistas nosotros teníamos 36 de 120 tú tenías menos creo ¿no? y sacabas las cosas porque ibas te sentabas les explicabas ese es el oficio de gobernar y yo lo que veo es una falta de oficio y por eso se da este enfrentamiento y estoy de acuerdo que hay una calma chicha yo no te toco tú no me tocas que no necesariamente es lo mejor porque ahí están dejándose de hacer muchas cosas por el tome y daca que está viendo a diferencia de nuestro tiempo tú discutías el problema con el portavoz o el jefe y estaba resuelto ahora tienes más de 12 grupos parlamentarios que preguntan si hay diferencia o discusión ideológica o no hay nada para mí son emprendimientos administrativos que se establecen en el congreso para tener una silla dentro de la fuente de portavoces para tener oficina y personal y paro de contacto el problema es que además tú hablas con algunos de los miembros del grupo y tienes que hablar con todos no es que la palabra de portavoces es la que regenta la posición política en el congreso la cosa es mucho más desfiligrana por decirlo de alguna forma y eso y eso alguna vez escuché decir que si felini hubiese nacido en el perú sería un egipto costumbrista por todas las cosas que pasan pero la verdad que es mucho más complicado que yo creo que parte del tema de la incertidumbre que explica el retranamiento de la inversión privada viene de instituciones como por el lado del congreso también del ejecutivo las dos cosas las dos cosas yo creo que la presidenta podría hacer una declaración de principios más clara de decir que cree en el sector privado y que va a caminar nuestro colega Waldo Mendoza dice salvo el crecimiento todo es ilusión y yo creo que esa es una gran frase porque no sé a veces tengo la sensación que el ministro Taro quien tenga un buen concepto por si acaso lo engañan pues con cuadritos y cosas ahora con el tema de la seguridad ciudadana y yo que soy escritor creo que en el Perú se ha escrito más ficción en Excel que en Word y no veo pues hace falta recurrir al oficio o sea yo por ejemplo diría ¿por qué no llaman 10 ex ministros de economía? y se junta nuestro ministro de economía actual con 10 contigo con todos los que hemos mencionado en el reportaje de distintas tendencias y escuchan a los que saben los que han estado parados en la cancha gobernar no solo es una cuestión de saber o de teoría hay que tener el oficio lo que tú decías voy al congreso hablo hago esto me espero con quien hablo que digo yo tenía yo tenía un gran también en el interior del ejecutivo en el centro de coordinación si voy a anunciar un plan de reactivación sobre la de un crédito suplementario sugerencia se lo planteaba a Alex júntate con los ministros sectoriales que son los que van a ejecutar estos gastos cada uno está por su cuenta cada uno está por su cuenta y por un lado y por otro si hicieras una presentación ordenada de cuánto le toca gastar a cada uno de los ministros sectoriales y que haya una reunión con el propio ministro de economía si tú quieres traslucir o trasladar una mayor confianza júntate con los ministros sectoriales y que hayan compromisos con una línea de tiempo y con metas y con los gremios también y con los gremios que se junten con los gremios te cuento Hernán que cuando estaba yo en el ministerio fomenté mucho las mesas ejecutivas y al final de las mesas ejecutivas ¿qué cosa es? es una instancia donde le preguntas al privado ¿dónde te aprietan los zapatos? y te juntas con los ministros implicados los funcionarios de las reguladoras implicadas para sacar adelante destrabar claro destrabar pero eso creo que se ha perdido un poquito la vida no y además tiene una connotación que hoy se ve mal hoy que un ministro se reúna con un gremio ya creen que se esté entregando a las manos del sector privado entre comillas te cuento Hernán cuando estaba en el ministerio un issue era el tema de que ya ve no comenzaba el proyecto y yo personalmente tenía que hablar con la ministra de energía y minas para que diesen la licencia y echar a dar el proyecto que es lo que nos salvó el año pasado de no tener un crecimiento por debajo del 1% el crecimiento fue 2.7% pero parte de mi trabajo autoincluido me dediqué a destrabar proyectos llamaba digamos a los inversores que tienen proyectos en curso y les preguntaba ¿dónde te aprietan los zapatos? y yo mismo tenía que levantar el teléfono y ir a ver a los ministros sectoriales o los reguladores para que digan luz verde esa es la chamba esa es la chamba te arriesgas como tú sabes a que mañana más tarde te invasen y te digan ¿por qué intercedió en favor de esa empresa privada? no había forma bueno pero es que esa es la manera de hacerlo el que es ministro tiene que tener los pantalones o la falda para poder tomar esas decisiones y asumir riesgos y asumir riesgos yo siempre digo si tú eres ministro y no estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus decisiones es como que seas bombero y le tengas miedo al fuego ¿para qué te metes? antes cuando había el crecimiento casi automático el ministro de Economía estaba centrado en su escritorio viendo cómo marcha la cosa bien pero acá había que remangarse la manga de la camisa y interceder por las empresas que desarrollan proyectos de inversión para que no se parase el país ya suficientemente había de problemas con la cuestión política y lo que nos decían los inversores ayúdanos destrabando digamos los proyectos y ese es un punto de la chambita adicional que se dio digamos el ministro de Economía en mi tiempo no tenía otra si yo me cruzaba de brazos y esperaba que la cosa se maneje sola me iba a esperar sentado porque parado me iba a cansar la necesidad de promover la inversión privada pero no solamente en términos declarativos sino con acciones por ejemplo un problema con las reguladoras es que no daban los informes a tiempo se demoraban más el problema no era de buena o mala voluntad básicamente era de que su capacidad de procesamiento de generación de informes se había reducido en comparación con la gran cantidad de solicitudes de promedio lo que hicimos en el MEF fue darle más recursos a las reguladoras para que pudieran procesar los informes técnicos más rápido que el reclamo de los inversores algo así creo que hay márgenes para hacerlo si queremos plantear una reactivación en serio y tiene que haber voluntad política para hacerlo y ganas ganas no solamente decir deseo que venga la inversión privada sino la pregunta del mío es que cosa estás haciendo para realmente promover y dar más confianza en la inversión privada yo creo que este es el momento de tomar decisiones bueno Kurt muchísimas gracias como siempre un placer conversar contigo espero volverte a tener por acá y en algún otro programa vamos a una pausa y regresamos al programa en UPAL conectamos tus habilidades con el futuro conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo tu potencial con nuestra excelencia académica conectamos tus ideas con nuestros mentores tu estilo de vida con nuestra metodología porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito estudia en UPAL la universidad para los que van más allá conoce más en www.upal.edu.p licenciados por Sunedu 8 de cada 10 peruanos 850-376-850-3763 o en darparaganar.pe hay 5 premios de 10 mil soles y muchos premios más Don Vitorio hoy los algoritmos quieren atraparnos en un círculo vicioso encasillarnos pero lo que no saben es que lo nuestro es probar experimentar por eso en Casino cambiamos por fuera y seguiremos innovando por dentro porque la vida no tiene un solo sabor Casino Toma Cloranta con Kion el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor Cloranta alivia rápido tu garganta El secreto para restaurar tu pelo está aquí en el Perú en una tierra donde las plantas tienen espíritu las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días por eso creamos Magia Andina la nueva colección de Amaraz que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sacha inchi queratina y antioxidantes Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez Amaraz Magia Andina tan única como tu pelo y tu Perú ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marcella pues vecina! porque con sefuma activa tu lavazas dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa ¡Compruébalo tú misma! Que nuestros clientes logren sus metas es nuestra felicidad como Carla al inaugurar su segundo local Fátima listita para visitar a su mamá el de Sarita que curó a su engreída con una de sus joyas y Roberto y abrió una cuenta con nosotros Nuestro compromiso es con tu éxito Caja Suyana Juntos lo extraordinario es posible El reto Zapolio Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías Zapolio y Cloros ¿Qué marca vencería? En pruebas de laboratorio una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades y la otra también Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta porque ahora trae más contenido a un mismo precio Todo empezó con una idea Identificar una necesidad y aprovecharla Fuimos los primeros y tenemos la experiencia para hacerte el mejor Los medios han cambiado y seguirán cambiando Pero la creatividad sigue siendo la misma En un tiempo donde publicar es compartir Todos quieren ser Te has preguntado ¿Qué quieres ser cuando seas grande? YPP El mundo es de los que saben comunicar Los colores rojo y blanco ¿Qué significan para mí? Compromiso y sobre todo trabajar en serio ¿O está mal ser serio? Ojo, seriedad no significa dejar de sorreír No Seriedad es dedicarse y comprometerse Y eso es lo que la gente espera de nosotros Porque antes de depositar su dinero necesitan depositar su confianza Podemos equivocarnos pero vamos a corregirnos con la misma seriedad Si estoy aquí es porque soy cliente hace 8 años En serio Hablemos de ahorro de solidez de confianza Como mereces que te hable tu banco Escojava Hablemos en serio Si haces deporte tenlo a la mano Si trabajas con tus manos tenlo a la mano Si tienes hijos pequeños tenlo a la mano Siempre es mejor tenerlo a la mano Fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana Irudoit es tu aliado contra golpes y hematomas Irudoit tenlo a la mano con la garantía de Deutsche Pharma Inventado en el Perú en Altavoz por PBO Bueno, ahora vamos con nuestro bloque del cual se está hablando en todo el país Inventado en el Perú El día de hoy estamos con Francisco Añasgo Él ha desarrollado una serie de inventos seguramente hablaremos de varios pero uno me interesó en particular es un generador de energía portátil manual que tuvo su origen en una experiencia personal como suele ser el caso de muchos inventos ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Hernán muy buenos días muchas gracias más bien un placer estar contigo aquí en tu programa Cuéntame un poco primero ¿Cómo se te ocurrió la idea? Creo que estabas en una inspección ¿Te quedaste sin celular? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno justamente yo soy ingeniero electricista egresado de la Universidad del Callao y bueno en uno de mis trabajos estaba haciendo un trabajo para el Ministerio de Comunicaciones y tenía que estar en Ayacucho en la zona sur tenía que visitar ciertos locales que estaban muy lejos el uno del otro y era difícil pues cargar el celular tú ya sabes en cada inspección hay que tomar fotos videos tenía que tomar mínimo unas 200 fotos y videos entonces no tenía el tiempo pues de cargar el celular así que llegué al extremo de aparte de tener la batería del celular tenía una batería externa y cuando se acababa la batería externa yo tenía que conectar mi celular a la laptop para poder andar ya te imaginas con la laptop a un lado y con la celular tomando fotos la batería más grande en el mundo así es entonces cuando regresé a mi casa regresé a Lima después de haber tenido esta experiencia tan frustrante y complicada regresé con esa intención de encontrar una solución para no solamente para mí sino para tantas personas que sufrimos del mismo problema a mí me pasa eso cada rato cuando voy a provincias así es sí justo ese fue el motivo que llegué a casa y comencé a probar con ciertas normas de ciertas reglas de la parte física cómo poder generar energía sin depender de un toma corriente sin depender de un panel solar nosotros sabemos que tener un generador solar un panel solar también es una salida pero no es tan eficiente porque qué sucede si tienes que trabajar en la noche claro tendrías que cargar alguna batería y tener la batería cargada así es entonces eso me llevó pues a intentar generar mi propia energía con mis propias manos eso fue el inicio del shake el shake se llama por el movimiento de shake así es en inglés y dime yo he visto alguna vez supongo que es el mismo principio de que baterías que funcionan linternas que funcionan con el movimiento ¿esto es más o menos el mismo principio? sí bueno el principio físico exacto exacto bueno estamos hablando de intrinventores así que creo que podemos entenderlo muy bien el principio es sencillo tenemos una bobina hago pasar un imán a través de la bobina y este genera una energía eléctrica pero cuál es digamos la diferencia en este caso nosotros hemos visto esas linternas que se mueven y bueno se siente que golpea el imán de un lado a otro pero no dura nada tampoco no nos genera así es bueno genera muy poco realmente pero cuál fue la diferencia de shake shake tiene un imán que pasa a través de las bobinas pero para que este imán no se golpee constantemente y pierda pues sus propiedades se hizo que el imán quede levitando flotando para que cuando llegue a la parte inferior no golpee y bueno ¿cómo hace que levite? con otro imán con otro imán con otro imán ponemos dos imanes con los polos los mismos polos ¿no? mirándose el uno al otro y el imán queda en el aire como está en un compartimiento él no deja que se voltee entonces el imán con el otro imán crean un resorte un mecanismo de amortiguación que digamos que es ideal porque no presenta fricción ¿no? no hay un golpe no hay un resorte no hay una liga un elástico es simplemente el campo magnético que lo mantiene levitando esto hace lo hace un poco más eficiente y al tener un imán de mayores proporciones más o menos el prototipo mide 20 centímetros uno puede tranquilamente colocarlo en su mochila poder caminar y con el propio vaivén del cuerpo este imán se va moviendo ese resorte invisible es bastante sensible claro no es que tienes que moverlo en ese momento sino que ya lo ya lo cargas y dime ¿cuánto tiempo necesitas cargar para dar cuánto tiempo de batería? entendiendo por supuesto que depende del uso pero más o menos así es bueno este dispositivo realmente está hecho para cargarse directamente con la mano sí efectivamente está hecho para cargarse directamente con la mano es muy distinto la potencia que yo puedo generar con la mano a la que yo pues genere si está guardado en mi mochila si lo hago con la mano esto tengo que cargarlo más o menos unos 10 minutos para tener unos entre 5 y 8 minutos de batería no es no es un dispositivo de potencia recordemos que esto inicialmente fue un prototipo pero poco a poco hemos venido haciendo modificaciones y hemos llegado por ejemplo de producir 5 voltios a producir 50 voltios wow entonces digamos que nació el nació shake y finalmente se están haciendo ciertos avances para tener una una mayor cantidad de potencia con el impuesto positivo yo tengo un un carry on una maleta con rueda chiquita que tiene una batería que me permite a mi cargar cuando estoy en el aeropuerto recargar mi teléfono o sea está dentro del maletín tengo el cable y lo cargo a mi lo que se me ocurre es que así como lo pones en la mochila lo podrías poner en una maleta de estas y se va a ir se va a ir cargando es decir hay varias aplicaciones para la misma idea no solo la mochila del carry on es decir que has hecho con la patente porque entiendo que además tuviste un premio en el concurso nacional de inventores si bueno definitivamente el mismo principio el mismo principio físico puede ser utilizado de diferentes maneras nosotros tenemos un movimiento basta que tengamos un movimiento y ya tenemos energía es por eso que hay diferentes fuentes de energía tu patente es de modelo de utilidad supongo si así es de modelo de utilidad y dime que has hecho la has licenciado has negociado que vienes haciendo con la patente bueno hasta hasta mediados de este año yo estuve trabajando como especialista en patentes de la universidad nacional del callao y en el tiempo cuando estuve trabajando con la universidad yo cedí este invento a la universidad actualmente la universidad nacional del callao es la actual propietaria pero no si tú eres el inventor de por vida o sea eso no cambia eso si no no cambia y que está haciendo la universidad del callao por el momento la universidad del callao bueno está en un constante crecimiento en el tema de patentes pero aún no llega a la transferencia tecnológica justamente al momento en que yo salgo de la universidad del callao ya dejo a la universidad nacional del callao encaminada hacia este rumbo a la transferencia tecnológica que actualmente es un poco complicada todavía para las universidades realizarla pero a ver avísame eso yo lo hago en dos minutos eso si es un producto que tiene que tiene mercado y creo que se podría que se podría desarrollar ¿qué otros inventos tienes? porque he escuchado que este no es el único si bueno este invento como lo mencionaste fue finalista de un concurso gracias al Indecopy vengo participando en los concursos que ellos organizan y he sido finalista también con otros inventos así como en otros concursos también a nivel nacional ahora último estoy trabajando en tres inventos los cuales ya están ingresados uno de ellos ya tiene la patente y los otros pues están en camino estos tres inventos son los siguientes uno es un sistema de puesta a tierra que es de fácil mantenimiento y también se puede ejecutar en un solo día ¿no? como especialista yo te comento el sistema de puesta a tierra que uno lo hace lo hace en dos días en la posa pero este sistema lo puedes hacer en un solo día y no solamente eso sino que cada año que hay que hacerle mantenimiento uno puede hacer el mantenimiento hasta lo más profundo del pozo sin hacerle sin hacer alguna excavación entonces esto le da una clara ventaja con los que existen actualmente estamos intentando sacarlo del mercado y hemos hecho un prototipo y lo hemos hecho en conjunto la empresa Consorcio Construye que es mi empresa junto con la Universidad Peruana Unión el primer prototipo ya funcional está justamente instalado en la Universidad Peruana Unión que está ubicada en Ñaño sería bueno que vayas hablando con el Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamiento para que el reglamento nacional de edificaciones te incluya en esa posibilidad porque uno de los problemas que vas a enfrentar es la normativa claro es la normativa y anda a explicarles que tiene que cambiar la normativa porque hay una alternativa a veces es un poco difícil sí bueno eso es uno de los productos el siguiente producto es justamente ha sido ganador del Startup Perú y nosotros que hemos creado hay un problema actualmente que está prácticamente ha explotado y se ha vuelto muy popular a partir del año pasado las empresas eléctricas están enviando cartas a todas las empresas oficinas edificios multifamiliares industrias indicándoles que están inyectando energía reactiva capacitiva y la gente se pregunta pero ¿qué estamos haciendo? porque aquí no hay un banco de condensadores y el problema son todos los equipos electrónicos las computadoras el alumbrado LED bueno todos estos equipos electrónicos distorsionan de tal manera la energía eléctrica de cada establecimiento que genera pues energía reactiva capacitiva esta energía reactiva capacitiva está prohibida en el Perú entonces una vez que la empresa eléctrica te detecta te manda una carta y te dice por si acaso estás inyectando energía reactiva capacitiva así es y si tú no lo solucionas en 30 días vamos a aplicarte una penalidad y no solamente eso y es algo muy importante porque no solamente a veces no vamos a la parte económica del momento te dicen en caso de que no lo soluciones y suceda algún accidente o incidente que pueda ser causado por esta energía reactiva capacitiva tú vas a ser responsable o sea si a tu vecino o a las redes de la concesionaria le sucede algo por ese motivo desde ya te dicen tú estás siendo responsable entonces ¿qué hemos creado en Consorcio Construir? es un equipo capaz de solucionar la energía reactiva capacitiva de manera automática y es un equipo que su ventaja está bueno dos de sus ventajas principales uno es el costo yo con mi empresa también traigo soluciones del extranjero pero esas soluciones no bajan pues de 10.000 soles solamente el equipo mi equipo está costando a partir de 1.200 soles eso es una gran ventaja y aparte es un equipo compacto lo podemos instalar en diferentes lugares y pues la gente bueno va a pasar desapercibido debido a que pues en una oficina uno necesariamente no tiene un espacio determinado para colocar un nuevo equipo cuando ya todo está ocupado ya ha sido construido y está en pleno uso ese ese proyecto ya lo estamos llevando a cabo gracias a Proinnovate ellos me han ayudado con el financiamiento con parte del financiamiento y actualmente ya lo estamos llevando a cabo dentro de dos o tres meses ya muchos clientes están llamando preguntando por este equipo justamente por el precio dentro de dos o tres meses ya estaríamos saliendo al mercado con este equipo ah bueno está muy bien espero que esto te sirva de publicidad para que para que te llame muchas gracias y tenías un tercer invento por referirse a tres si el tercer invento también es la parte eléctrica por mi carrera es una caja una caja de paso una caja de distribución que varía respecto a las cajas existentes porque las existentes son cuadradas o rectangulares entonces llegan las tuberías por cualquiera de esos cuatro lados y se conectan pero que sucede si yo tengo por ejemplo una tubería que llega desde el techo y otra tubería que llega desde la pared esa caja ya no puede estar en la esquina entonces va a tener que bajar un poco para ponerle una curva exacto entonces se hace más visible entonces si yo tengo dos paredes y un techo desde donde llegan tuberías de todos lugares tengo que poner más de una caja o de repente poner más curvas esta caja es una caja que a la vez es curva es una caja en L y esta caja puede ir pues en la esquina quita pues la visibilidad y también o sea quita o mejor mejora mejora la estética y segundo que como también es una curva ya te quita una curva de todo tu recorrido estamos limitados normativamente a la cantidad de curvas y también pues mientras coloco más curvas se hace más difícil el cableado esta caja entonces justamente permite solucionar estos problemas y también estamos intentando sacarla al mercado lo que tienes que hacer es homologar todas estas cosas porque si no no por aquí ha pasado algunos inventores que su principal problema hoy es la normativa aunque te parezca mentira en todo caso yo estoy para apoyarte en la sociedad pero no hay inventores en eso y los pleitos por la normativa son a lo que yo le he tenido que dar varias veces oye te felicito creo que estás haciendo un gran trabajo me interesa mucho el tema de Shake porque lo quiero usar yo trabajo en las alturas con el ejército y permanentemente me quedo además este es un invento que podría servirle a las poblaciones aisladas el Perú tiene 85 mil como lo decía hace unos minutos centros poblados de menos de 150 habitantes que no tienen energía en su gran mayoría y uno de los problemas esto tienes que verlo porque la gente no se imagina que es así todos tienen celular es impresionante es decir no tienen luz no tienen agua no tienen nada es una economía prácticamente autárquica pero todos tienen celular y lo cargan con la batería muchas veces de la moto o tienen que bajar a la ciudad ahora nosotros estamos instalando paneles solares que les está permitiendo cargar pero esta sería una alternativa muy muy interesante y sabes quién para que le digas a la Universidad del Callao que podría trabajar con ellos es el ejército el ejército en este momento tiene una unidad una brigada en comunicaciones en el RIMA que incluso están haciendo ensamblando baterías de litio y están buscando tienen un prototipo de un generador combinado eólico y solar es decir hay varias cosas interesantes y creo que deberían aprovecharlo espero que sea así bueno un placer haberte tenido eso es todo por hoy amigos ha sido Francisco Añazgo ingeniero electricista de la Universidad de Chimpún Callao que nos ha traído buenas noticias y grandes inventos inventado en el Perú nos vemos la semana entrante Altavoz por PBO llega gracias a UPAL Universidad Privada Peruano Alemana en UPAL conectamos tus habilidades con el futuro conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo tu potencial con nuestra excelencia académica conectamos tus ideas con nuestros mentores tu estilo de vida con nuestra metodología porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito estudia en UPAL la universidad para los que van más allá conoce más en www.upal.com